Siguiendo con este tema, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos tendría que intervenir para iniciar una investigación en contra del PAN al atentar contra la dignidad de Alondra presentándola en un mitin político, señaló el dirigente estatal del PRD, Baltasar Samudio Cortés. En entrevista lamentó que los candidatos del PAN hayan llevado al frente de la marcha la menor de edad que apenas regresó a Guanajuato después de haber sido llevada a Estados Unidos por el reclamo de maternidad que hizo una residente estadounidense. Samudio Cortés calificó de antiética la conducta de los candidatos panistas el sábado pasado cuando marcharon desde la exestación de ferrocarriles a la presidencia municipal acompañándose de Alondra Luna. El dirigente del PRD apuntó que el uso de la imagen de Alondra en la campaña del PAN resultó ser un exceso y una medida desesperada en busca de votos. Vamos a escuchar al líder PRDista. Me parece que está fundamentalmente, es algo que no es ético dentro del marco de un contexto de una campaña electoral. Si bien es cierto, se dice que en campaña se vale todo, creo que hay cosas que no. Me parece que esto es un exceso, me parece que es una afectación directa a la dignidad humana de la niña y de la familia y en todo caso la propia Procuraduría de los Derechos Humanos sería quien en todo caso pudiera tomar cartas en el asunto. No hay una, no veo una violación en materia político-electoral, pero en todo caso sí creo que es una violación a la dignidad humana.